Se trata siempre que él al principio trataba de conquistarla, ¿no? Conquistar a Cachita y Cachita no se dejaba seducir. Y ahora resulta que llegó el momento en que parecía que todo iba a funcionar, salió todo mal y por supuesto tiene que volver a reconquistar a Cachita, ¿no? Una rapera que tengo, Tony. Porque él no supo quedar bien, no supo quedar bien. No, porque el problema está en que ya, yo al venir para acá, el problema es que como yo vine, yo vine para acá, ¿me entiendes? Estábamos casados y nunca pude perjudicarla por otros problemas. Otro problema, claro. Quiero que el matrimonio tenga una recaída. Y al menos que se rescate, en eso estamos.